¿Qué haces, Babi, querido? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un lunes abatido. Vos sabés que murió Mauricio Salmoyrague. Me jodés. Me murió. Venía padeciendo una enfermedad bastante grave. Ah, mirá vos. Y ayer a la mañana, padrino de mi hijo, y un dolor muy grande. Mirá vos. Amigos del colegio. ¿Ayer falleció? Ayer. Ah, mirá vos. Así que fue un golpe grande y, bueno, duelen. Esto lo decía siempre Jorge. Claro. Ahora empiezo a pedir amigos todos los días, cada vez me quedan menos. Y hay una edad donde a los amigos siempre les pasa algo. Y este era más que un amigo porque es de toda la vida, desde el colegio secundario. Qué barro. Además del colegio secundario, la militancia, militamos juntos toda la vida. El radicalismo. Sí, claro. El error grande nuestro fue militar con Moró. Bueno, siempre. Gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo. Pero, bueno, pobre Mauricio, la verdad que le parece mentira. Y después, lo de las piedras que cayó. Fue peor que la quema del cajón de Arminio Iglesias. Y yo creo que no hay que dejarlo pasar como... No, lo de las piedras fue asqueroso. Asqueroso, repugnante. Pisotear las piedras de la memoria de los muertos por COVID. Escupiendo las piedras. Eh, tremendo, tremendo. Están cargados de odio. Están tan desastrosamente cargados de odio. Un asco. Bueno, pero después... Están enfermos, evidentemente. Alguien que escupe la piedra que recuerda a un muerto por COVID. ¿Pero ellos no tienen muertos de COVID? O sea, que eso es... Sí, ¿cómo no van a tener? Claro que no tienen. No, ellos suponen que esos muertos son de la oposición, de la derecha. O sea, de la derecha. Pagos por la embajada norteamericana. Ahora, son muy estúpidos. Tienen una mentalidad... O sea, ¿sabés qué? Según los estamos identificando, parece ser que el estúpido este que sacó los carteles se pone en el tuit, este, cazador de gorilas. ¿En serio? Sí. Así que, bueno, hay que identificarlo, poner la cara por todos lados. Hay una mujer, me cuentan, que se llama María Delia. No voy a decir el apellido, pero es María Delia. Y hay otra también, Romina, Romana. Una joven. Sí. Una joven que estaba con la mamá. Estaba con la mamá que... Tiene ejemplos, vieja. Sí, que creo que en Instagram, dice acá, con mi mamá, que me trajo a la plaza, que mi mamá me hizo peronista. Ahora, está bien, bueno, está bien, pero puede cambiar. Ahora, mientras... Perdón, la interesa, pero mientras actúen en masa no cambian. El tema es que esa gente, cuando lo sacás del grupo, donde se despersonalizan y asumen en la identidad de alguien que eventualmente idealizan, se convierte en monstruos. Cuando lo apartás de ahí, el pobre, no, yo no quería sacar la piedra, yo quería correrla del lugar. No es solamente esa persona o las dos personas o las tres personas que pisotean, sino que es los que rodean también, incitándolos a que lo hagan. Y por eso lo hacen. Son los más atrevidos del grupo de anónimos. Todos anónimos. Siempre hay uno que se destaca, es el gordo del mortero. El gordo del mortero, la misma historia. Disculpe a más. O Herminio que termina escapándose y escondiéndose en Uruguay. O Herminio Iglesias, viejo. El tipo que incendia el cajón. Son iguales. El incendio del cajón fue grotesco, horrible, fascista. Fue grotesco. Pero esto es un muerto de verdad. O sea, estamos hablando... Yo, claro, esta es la diferencia. Porque Herminio Iglesias decía, murió el radicalismo. Pero este se pararon a orinar sobre la tumba. Realmente me parece que no hay que dejarlo pasar. Mirá que yo no tengo... Salvo la de Mauro. No hay ninguna piedra con algún nombre así allegado que yo conozca ahí. Pero no hay que dejarla pasar porque... No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no tengo que profanar un cementerio. A mí me parece lo peor de lo peor. Y que se dejó pasar como, mirá lo que hicieron. Eso también. No, no. Pero igualmente el núcleo duro del odio es eso. Porque allá habló Cristina, ¿no? O sea que esos iban a ver a Cristina. Son el odio llevado a las calles. Pero bueno, qué sé. Hay que hacer fuerza todavía para... Esa gente vote pero no vuelva a las calles a romper nada. Mira, perdón. Simultáneamente ahora, dentro de media hora, se reinaugura el monumento en Plaza Lavalle. ¿Te acordás a la gente del ballet del Teatro Colón? Ah, claro. Que cayó el avión. Norma Fontella y José Neglia. José Neglia, exactamente. 50 años hace esto. Un día antes. Mirá vos, se cayeron con la avioneta en el Río de la Plata. ¿Te acordás que los vi bailar? ¿En serio? En el club, te lo juro por mis nietos, en el club Banco Provincia, en General Paz, se grababa un programa para Canal 7. Mirá qué bueno. Y una de las pruebas era hacer un pasaje del lago de los cisnes. Y bailaron ellos. Y al otro día... Qué barro. Todavía nadie tenía cultura de ballet a esa edad ni nada. Pero fijate la Argentina, ¿no? Por un lado pasa lo que estamos describiendo y en este momento Hugo García, el jefe, el director de comunicaciones del Colón, me avisa que están por reinaugurar ese monumento y la fuente y todo. Hay dos argentinas siempre que funcionan en paralelo. Una construye y recuerda bien. La otra intenta olvidar y reconstruir sobre lo malo. Y por eso no avanzamos, porque cuando vos tenés dos fuerzas que se oponen, estás siempre en el mismo lugar. Siempre estás... Parecen los perros de Copa y Chego, de Levis, que tiraban el pantalón. Nadie rompe el... Estamos todo el tiempo al pedo. Además peleándonos al pedo. A mí, ¿sabes qué? La única palabra que le cabe a esa gente, no entran ni... Mirá, 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 ya eso. No entran ni dentro de la... El túnel del tiempo. Lo que está pasando en estos momentos en el centro es... Volvimos al año... Ahora, ¿cuál es? Hace 76 años. Ahora, estos muchachos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué festejan? El día de la traición peronista. No, no. En su vida. ¿Qué festejan si están iguales de que se murió Perón? No tengo idea. No avanzaron una botella de cerveza. O sea, están igual. A mí realmente, igual con lo de las piedras, papá me decía siempre, pensá que ahí... No son malos, son pelotudos. Y los pelotudos estos son pelotudos. Porque si vos no sos pelotudo, tenés autonomía. No te dejás llevar de la nariz. ¿Entendés? Vos no lo comés. ¿Por qué no comés tigre? Porque te morfa. Nadie lo podría sacrificar, el tigre con un cuchillo. Pero te comés la oveja que se entrega. Estos son ovejas que se entregan, son pelotudos. Y lamentablemente con estos pelotudos estamos siempre en el mismo lugar. Pero bueno... No, pero estamos metidos en el túnel del tiempo, viejo. Hace 70... Las mismas imágenes de hace 76 años. Yo lo viví, Eduardo. Una cosa, una cosa. Dios mío, qué manera de atrasar. Vos ves Italia, ves Francia... Lo de la plaza de mayo de ayer. Dios mío. Yo la... Viste, cuando inaugura la Torre de Eiffel con los colores de algo, o Italia, o el Arco del Triunfo. Y vos ves... Y te has razón casero. ¡Emo flanque! ¡Emo flanque! No, no, Eduardo te has razón. Estamos en el mismo punto. Pero claro, si lo ponés... Esto lo virás en blanco y negro... Sí, sí. Y decir que son los 70, es una película. ¿No olvidás? Impresionante. Bueno. Impresionante. Hay que cambiar. Sí, señor. Hagamos lo posible. Chau, querido mío. Chau, chau.